Ya estamos en el reino de la ficción. El personaje de hoy está en esa grúa divina. ¿Berlanga? ¿Cómo estás? No sé. Pues nada, aquí jugando a Dios. We're a very ambitious men, is that true? Very ambitious. Vicious? Ambicious. May I call you Betty? You may call me anything you please. Yo era un adolescente muy triste, muy solitario. No tenía absolutamente nada en el mundo. Solo tenía el fin. En un programa donde haya un cielo con estrellas es evidente que no podía faltar un paro. Yo he venido al mundo para algo. Y ese algo pues creo que lo he hecho y que lo estoy haciendo. Yo creo que esa peca no te la pones por ti, que te la pones también por herencia vista en el cine, ¿no? Sí, a mí es que siempre me ha gustado parecerle a alguien. You and your sister Olivia Hebrey were quite unfriendly, is that true? It's quite true and we still are. Oh, really? Yes. Para despedirles tenemos a una superestrella que representa todo el esplendor del cine italiano. Lascio al público di scegliere la imagen como loro mi vedono. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.